Mírame acá, mírame acá, mírame acá, Lucía Me despido y puedo verte unidad Vamos, 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 ya pasame esa liga Yo no te me pide a la noche Hoy ya pasé lo que está en el coche Me encanta cuando tú me pidas No quiero ir a la noche Me despido y me pido y me pido y me pido Me encanta cuando tú me pidas Yo no quiero ir a la noche Sexy girl, me pido y me pido así Yo quiero ir a la noche No quiero ir a la noche No quiero ir a la noche No quiero ir a la noche Música 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 Música